Por ejemplo, hay un pueblo que sufre éxodos y destierros. Luego, ese pueblo se encuentra en distintas partes del mundo, cuando le prometen volver a una tierra. ¿Y la otra? ¿Quién se la promete? ¿Quién se la promete? Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mirjian y vuelvo a la psicografía de Benjamín Solari Parravicini con el tema Silvam, el atrás de las cosas que el mundo no observa. Y las cosas allí se preparan. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas y las cosas allí se preparan para invadir. Si vemos la psicografía, el dibujo de la serpiente, la serpiente conforma de nuestro territorio, de la República Argentina. Parravicini Parravicini Explicación de la psicografía, nadie en el mundo observa el detrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir. Llega el caos, se dijo ayer y hoy llega el caos y llega Sion. Es la serpiente dragón, Satanás, está erguido como cuando la serpiente seduce, encanta, engaña. También tiene la forma de nuestra Argentina, y las puntas detrás simbolizan Andinia, lo que tiene el dragón en la espalda, y a la vez, como ocultamente los sionistas son la columna vertebral de nuestro país, el poder real, lo que se relaciona con lo que está escrito al costado. Tiene dos pares de tres, tres ojos y tres cabezas. Esto simboliza la estrella del sionismo-ocultismo, seis puntas, ángulos, lados, etc. También simboliza la versión infernal del misterio de la unión hipostática. Igual a las dos naturalezas del Señor, hombre y Dios. En la versión infernal lo que significa que tienen el poder del Estado y de la nación, que concentran el poder total sobre los habitantes. Viendo que Argentina ya no tiene fuerzas armadas, y pronto la policía también será disuelta y municipalizada, no hay defensa, y viendo que Chile tiene poderoso ejército armado por Inglaterra, se entiende de dónde puede llegar la invasión. Nadie en el mundo observa el detrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir, aparece al costado, significa que todo el plan del sionismo internacional para quedarse con nuestra Patagonia, se ha gestado prácticamente en secreto, estricto silencio. También significa que es consecuencia de que vivimos superficial y vanamente, o sea, estamos acostumbrados a vivir sin Dios, lo que nos deja indefensos espiritual y materialmente a merced de Satanás y de sus planes ocultistas en el mundo, pudiendo este instaurar la sede o cabeza de su reinado en nuestro país desamorado. Llega el caos, se dijo ayer y hoy llega el caos y llega Sayan, está escrito a la derecha de la imagen, lo que significa que primero ocurre una convulsión, tanto a nivel nacional como internacional, y producto de ese desorden ordenado, pues no es casual sino provocado ad hoc, llega la aparente solución que es la traslación del Estado de Israel a nuestra Patagonia. Tal hecho será una solución querida para un problema previamente provocado. El problema provocado para justificar tal hecho querido, el traslado de Israel, es la guerra en medio oriente, tercera guerra mundial, y la solución para la paz, es justamente la traslación de Israel a la Patagonia. Y llega Sayan, significa que llega definitivamente el NOV, nuevo orden mundial, el reino de Israel en el mundo, que es el reino del anticristo, el reinado de Satanás opuesto al reino de Dios, Dado que es el imperio del oro, el dominio de los bancos y entidades financieras, de las empresas y organizaciones transnacionales, el reinado del materialismo ocultista y desamorado. Llega el caos, se dijo ayer y hoy llega el caos y llega Sion. Es la serpiente dragón, Satanás, está erguido como cuando la serpiente seduce, encanta, engaña. Veamos la siguiente psicografía, Sion. El judío reinará. El dibujo nos muestra las tablas de Dios, la estrella de David, un símbolo mazónico, el ave fénix que no ha renacido todavía de las cenizas. Israel encuentra nueva tierra. Él es Israel. Él es Israel. El judío encuentra nueva tierra. Él es Israel. Fion llegará. Fion llegará. Fion llegará. Si aún llega siempre, ya está preparado para la llegada Antes de que sea expulsado, ya está llegando, o ya llegó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si aún llegará, lentamente, pero llegará Si aún llega siempre, ya está preparado para la llegada Antes de que sea expulsado, ya está llegando, o ya llegó Repito, si aún llega lentamente, pero llegará Porque en el detrás de las cosas, ya estaba planeada la llegada Acuérdense, en el detrás de las cosas, bueno, atrás de las cosas, donde se planea todo Estación Estación Sí, sí, está Vencida tierra argentina Vencida por el hombre ciego Aguas, pestes, terremotos Luchas le asolarán Ambición del hombre Explotación del hombre por el hombre Guarniciones armadas Gritarán ocultas Más saldrán al encuentro del caos Caos total Desconcierto Desconcierto Voces del extranjero Pequín, Tokio, Habano, Rusia, Norteamérica Dilemas de Extremos Estrella contra estrella Música de enfrentamiento Cantos de enfrentamiento Sombras Oscuridad Sordera Un hombre gritará No se le escuchará Una mujer gritará No se le escuchará Más de un repente aparecerá un militar Y será Música de enfrentamiento SORPA Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.